hola amigos bienvenidos a este canal hoy les cuento que estoy en monpop bolívar y he venido a mostrarles cómo es mi pueblo cómo es mi tierra y voy a hacer un recorrido por toda la ciudad empiezo mi recorrido aquí en esta ciudad por la iglesia de santa bárbara estoy aquí precisamente en la parte de afuera y tengo el objetivo de mostrarles a todos ustedes cómo es por dentro principalmente esa torre que ven allí y bien amigos esta es la iglesia santa bárbara la enigmática iglesia santa bárbara una de los templos más hermosos construidos en la ciudad de muchos precisamente en el departamento del bolívar nos encontramos con esta hermosa iglesia y bien amigos estoy aquí en el interior de la iglesia santa bárbara y les voy a mostrar cómo es esto les cuento algo yo soy mampocino y es la primera vez que entro aquí entonces esta es la parte interior de la torre del reloj y les voy a mostrar cómo es que es la entrada y les voy a mostrar qué hay aquí bueno se encuentra aquí como hecho particular una tina acá una mesa para una biblia donde hay unas anotaciones que la verdad no sé para qué es y bueno estas son las escaleras que voy a subir y las subo rápidamente y les muestro aquí la primera ventana lo que podemos observar bueno me siento muy afortunado de estar aquí y de poder entrar aquí porque yo siempre quise hacer esto siempre quise saber cómo era esta la torre por dentro veía fotos de personas que lo hacían y yo siempre tenía la curiosidad voy a ver qué encuentro aquí bueno eso me asustó están tocando las campanas bueno vamos a mostrarles desde acá miren esta ventana la parte de atrás la parte de atrás de la iglesia miren aquí el techo de la iglesia que techo tan alto al fondo un baño y bueno vamos a seguir nos encontramos aquí con este hueco este corral y este cordón que debe ser de las campanas ok bueno desde acá desde esta ventana vamos a ver este panorama este aquí creo que es el segundo piso sí porque acá son como tres pisos según me cuentan entonces vamos a seguir vamos a seguir esto está bastante alto les cuento que para entrar aquí hay que pagar no es gratis amigos pero es una experiencia muy bonita muy interesante porque estamos conociendo cosas nuevas por ejemplo estoy viendo esto aquí que es el sistema el sistema de las campanas les cuento que no está permitido el ingreso para niños debe ser por lo inclinada que son esas escaleras no es fácil que los niños suban esta escalera puede ser peligroso y también estos escaleras son bastante altos para niños vamos a ver si ustedes escuchan aquí el toque de las campanas el minutero el seguntero escuchen lo aquí totalmente automático y aquí hay un hueco vamos a ver de hecho hasta me voy a encontrar con unas personas que se vieron primero que yo entonces aquí estamos y nos encontramos aquí en la torre verdad entonces yo les voy a mostrar la ciudad de Montpós aquí que en este momento estoy mostrando la parte del barrio arriba de Montpós esto es lo que se observa allá al fondo del aquedulto ya cuando vemos el aquedulto de Montpós estamos viendo como estamos viendo la cola de Montpós y por acá este si es este es por la parte trasera de la iglesia de Santa Bárbara bueno voy a mostrarle aquí que en este sistema de las campanas de tamaño y esta es la parte de atrás vamos a ver que hay aquí de ahí aquí en el interior de la campana bueno hay una cojulla esta altura esta altura si soy sincero me estoy asustando le temo a las alturas pero por hacer este video me estoy subiendo para mostrarles a todos ustedes como es Montpós desde acá arriba desde la iglesia de Santa Bárbara precisamente en la torre bueno aquí les estoy mostrando el y la parte de Montpós del barrio arriba allá al fondo voy a mostrarles allá al fondo es la iglesia de Santo Domingo vamos a ver acá miren aquí les estoy mostrando esto vamos a montarle aquí esa campana allá hay una campana que está rota y esta es la parte del frente de la iglesia tengo miedo bueno esto por acá es alto yo no voy a mirar mucho voy a poner la cámara porque sinceramente le temo a las alturas chao aquí hay unos amigos que estaban visitando también conociendo esto y ustedes tocaron la campana? no yo ahorita no es automática es automática yo pensé que ustedes la estaban tocando no 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 disparó y disparó creo que a las 10 vuelve y suena ah si yo también estaba escuchando ah ok a las 10 de 10 entonces a las 10 suena y si cada vez que llega una hora pues las campanas suena y la verdad es que nos pegaron un susto así lo comentó la pareja que estaba arriba y bueno yo también me asusté mucho les muestro la parte de frente de la iglesia santa barbara entonces he terminado bueno entonces vamos a bajar esta escalera otra vez la vista de arriba es muy hermosa si es muy linda muchas gracias que te vaya bien gracias voy a seguir haciendo videos gracias listo y bien amigos para terminar el video les muestro que precisamente al lado de la iglesia santa bárbara me encuentro con este punto de venta de joyas en filigrana momposina en el cual me encontré con una chica que me atendió muy bien muy amistosa a ella y me sentí muy bien atendido por ella entonces pueden acercarse y conocer los diferentes puntos de joyas en filigrana que en el cual se encuentran muchas partes voy a seguir visitando otros puntos otros lugares de mompos y los espero muy pronto en el próximo video chau amigos bendiciones para todos adiós